¿El discurso de las gelatinas ya dio lo que tenía que dar? No, se tronó a las dos semanas. Ya bailó, ¿no? No, no, es que tienes que encontrar nuevos enfoques para comunicar. Creo que por eso, o sea, en su efímera campaña de Samuel García, le empezó a funcionar o trajo los reflectores. Y lo paradójico es desde que empezó este programa, Néstor prácticamente dio por muerto a Movimiento Ciudadano y no hemos hablado de Movimiento Ciudadano. ¿Pero es que no tenemos candidato? No, no. Es que hasta marzo o enero. Y prácticamente a quien elijan, o sea, es decir, si no es Samuel, solo podían levantar algo de votos, alguien como Colosio, traerse a alguien como Ebrar, o en última instancia el gobernador de Jalisco. Gracias.